¡Aplausos! 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 Disp trovamos Mi camisa en el teñido Pámonos de tranquilo Escate de la pago yo Disparante de ideas Y ahora estoy mucho mejor Un, dos, tres Dame tu tequila, ¿no se oye? Dame tu tequila, ¿no se oye? Tu nombre es el sajo, mi terno y sabrá que te quedó. Dame tu tequila, esta te la pago yo. Guarda contentas, que ahora estoy mucho mejor. Dame tu tequila, dame tu tequila. Dame tu tequila, esta te la pago yo. Dame tu tequila, esta tequila, esta tequila, esta tequila. ¡Muy bien! ¡Mucho mejor aquí, contigo! ¡Mi amor! Gracias. ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias Gracias a mi mamá y a mi papá Por tenerme en un país como este Gracias Gracias Y si en algún momento me he ido Es siempre para volver Siempre